Durante la primera reunión de este año del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural Conadur, dirigida por el presidente Otto Pérez Molina, fue presentada la Agenda Estratégica 2015 de esa entidad y se informó sobre el monto para la ejecución de proyectos por medio de esa instancia que asciende a 2 mil millones de quetzales. En la sesión de trabajo también se llevó a cabo la reestructuración de algunas comisiones del Conadur y fueron juramentados nuevos integrantes en representación de organizaciones de la sociedad civil. Las asignaciones efectuadas incluyen también los gastos de preinversión de los consejos de desarrollo departamentales y regionales, agregó el gobernante. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.